El Departamento de Drenaje Oriente recibe reconocimiento Mérida. Una de las premisas del Ayuntamiento de Mérida que encabeza el alcalde Renan Barrera Concha es seguir posicionando a Mérida como un municipio con servicios de calidad y una infraestructura funcional que garantice a los ciudadanos mejor calidad de vida. El entusiasmo y el trabajo en equipo desde el interior del Ayuntamiento son también factores que facilitan alcanzar las metas, y los trabajadores municipales siempre se han distinguido por su deseo de servicio y de mejorar continuamente en su desempeño. En ese contexto, el equipo Constructores de Oriente de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Mérida, participó en el 29º Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación, en la ciudad de Cancún, donde recibió el reconocimiento Modelo 2018 Distinción que otorga la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, ANTEAC. El equipo que elabora en el Departamento de Drenaje Oriente, y participó en categoría de control de calidad, con el proyecto Reducción del Costo por Mantenimiento de Zanja con Rejilla, también obtuvo el reconocimiento la solución más creativa e innovadora. El alcalde Renan Barrera felicitó a cada uno de los integrantes del equipo, por poner en alto el nombre de Mérida con proyectos innovadores y eficientes. Esta distinción es el reflejo de un equipo comprometido con su ciudad, que trabaja incansablemente en la búsqueda de soluciones que puedan atender mejor las necesidades que se presenten en el municipio Acotó. A su vez, el director de la Dependencia Municipal, José Collado Soberanis, informó que previamente el equipo participó en el concurso regional en julio del 2018, organizado por Vester Consultores, donde obtuvieron, su derecho a participar posteriormente en el certamen nacional superando a 17 equipos de empresas como Nissan, Altos Hornos de México, Depensa de Enzo Crafting de Core, Fandeli, Allen entre otras. En la fase final, que se realizó en Cancún y a la que asistieron los previamente seleccionados en el concurso regional, se impusieron a otros 11 equipos de su categoría SORT CASA y no de soluciones rápidas. Integran el equipo ganador, la asesora Guadalupe Hernández y los trabajadores Rogelio Chin, Julio César Solís, Jorge Carlos Cetina, Moisés Esaíl Mercado y Franklin Josué Solís. El Foro Nacional de Equipos de Mejora se llevó a cabo del 17 al 19 de octubre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. El citado foro es un evento único en México y a nivel Latinoamérica que reconoce a aquellos equipos y sus iniciativas que, por su mérito técnico, son un modelo a seguir. Comunicado de prensa